Hola, soy Irony y bueno, para empezar hay información para los ingleses y la lista de los clientes que voy a comparar en este video, en la pantalla en este momento Así que puedes verla y bueno, antes de empezar, también otra cosa, recalcar que estoy grabando con un programa diferente de grabación A los que suelo usar, que son OBS, Props o Action, los tres no me convencían, así que estoy con uno que se llama Ocam Si se ve bien, pueden comentarlo, si no, pues también, o lo que sea Entonces, también es algo de prueba y espero que sea decente, ¿sabes? Porque, eso, bueno, básicamente estoy en SkyWars Y esta vez no me va con lag, eso es algo muy bueno Con Input lag, comieron la mayoría de los programas con los que grababa, eso es muy bueno Bueno, yo soy en el SkyWars de Hypixel, en normal Y si se preguntan por qué juego normal, es una muy buena pregunta Y digo, ¿por qué no? Entonces, en este video voy a hacer la comparación entre todos esos clientes que viste al principio del video En esa lista gigante En la que también, tenía que incluir el Ink y el J3 Pero son basura, entonces no creo que valga la pena perder más tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a matar este hijo No me persigue nadie Y la verdad es que ya he hecho todas las pruebas de estrés Entonces, simplemente voy a decir los resultados Para que puedas seleccionar a tu cliente con mejor rendimiento Y, oh, cuidado Eh, ya sabes No, ok, ya Ah, ya sabes Oh, pero Esto, esto no, no estaba planeado, ¿sabes? Aún así creo que puedo ganar No, 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 está uno Ok No espero a ganar eso, pero está bien Entonces, eh, olvidé que estaba diciendo Pero, básicamente quiero que elijas tu mejor cliente con mejor rendimiento Eh, basado en cómo me va a mí Y eso, entonces Bueno Para empezar hay que sacar, eh Los que me van Eh, iguales, ¿sabes? Y no son un rendimiento superior Ni un inferior Son algo mediano Entonces los voy a sacar de la lista Antes de empezar Porque realmente no creo que alguien debería usar estos clientes Y... Bueno Eh, estos clientes son el Lady Moth Eh, sabemos que tiene muchas cosas Y eso es, supongo que es una ventaja Si necesitas muchas cosas Pero, eh, en cuanto a rendimiento No, no es el cliente que estás buscando Eh, el Bad Moth Es, es lo mismo El Salwir Tiene hacks Incluidos Pueden buscarlo en Google No sé si ya los hayan sacado Pero creo que tenía El hack en el que comes Y puedes seguir corriendo Y otras cosas quizás Pero tiene hacks No, no uses el Salwir Es una horrible idea Eh, el Cosmic El Arcane El Mada El Unrevolved El Pixel El MS El Skull Y el Stereo Ok Eh, una vez sacado todos esos placeholders Eh, todos esos Placeos de clientes Vamos con los que Si te interesan Eh, que son el Que son los que nos quedaron Son el Lunar Bad Lion Chip Breaker PvP Lounge Blazing Pack Hyperion Force Y Public Ahora Force y Public Eh, vamos a sacarlos también de la lista Porque son La verdad es que son Default ¿Sabes? Entonces Estos clientes se van a ir Igual a Simplemente tener Optifine Sin nada más Entonces Sin agregado Entonces no creo que No sea conveniente No sea lo que busques Después Voy a dar Eh, la verdad Eh, simplemente Te voy a dar Mis FPS Con estos clientes Sin más Para que puedas Ya sabes Ir a instalarlos Y Eso Con el Lunar Eh Voy alrededor de 600 FPS Normalmente Con este grabador No sé por qué Me baja horrible Los FPS Pero Eh, se ven mejor En el juego Y se ven mejor En el video Entonces creo que Vale la pena Empezar de todo Eh, bueno Eh, de nuevo Con el Lunar Eh, voy a 600 FPS Alrededor de 600 Con el Bad Lion Eh, me va horrible Me va alrededor de 90 FPS No sé por qué Si mucho llega a 100 Pero no No es No es la gran cosa Entonces creo que El Bad Lion De estos Sobraron Es el peor Eh, el Jeep Breaker Me va alrededor De 700 Es una locura Eh, el PvP Lounge Es el que mejor Me va Alrededor de 4 De 800 FPS Lo cual es Wow Eh Deberían probarlo La verdad es que Lo recomiendo muchísimo Y Por ejemplo Suchspeed También sabe que Esto es verdad Pueden investigarlo Es Es un cliente Que la verdad Es que sube Muchísimo Los FPS Y si Lo que buscas Es el rendimiento Es tu cliente Además Que tiene Todos los mods Que necesitas Y todo esto Entonces ¿Sabes? Eh Otros Youtubers Como Beggy Creo que se llamaba El que juega OHC Eh También Lo usaba Y bueno Entonces Es el que mejor Me va Y los otros Dos que quedan Que son el Placing El Hyperium El Blazing Pack Eh Me va a dar Alrededor de 600 FPS Es algo muy decente Y el Hyperium A 600 Y bueno A veces también Me va mejor Pero no No sé Que pasó Últimamente Con las Nuevas actualizaciones Y eso Ah Ya No es lo mismo ¿Sabes? Entonces Y el Frames Plus Que tiene el Hyperium Ya no Ya no está funcionando Tan 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 Bien Entonces Es eso Ahora Simplemente Voy a Continuar Con el Gameplay Eh Porque No tengo nada más Que decir A decir Verdad Solo quiero Acabar Este Esta grabación Que Sé que esto Lo voy a perder Porque Simplemente Estoy comentando Un gameplay Que ya grabé Y yo sé Que esta la pierdo Por No sé Por qué La pierdo Pero La pierdo ¿Sabes? Lo cual Me parece Muy mal Un tipo Tenía más Gappers Que yo De todas Formas Él iba a morir Entonces corre Y me llega El otro Y ya me había gastado Una manzana Con él Creo No lo sé Sí Tengo la absorción Entonces Creo que sí Bueno De todas formas Esto me sirve Para Seguir comprobando Cómo va En la grabación Con este Con este software De Ocam Y Y Si Si les gusta Esto de que Yo esté aquí Hablando En los videos Creo que es una horrible idea Porque No me gusta mucho Mi voz Y no sé si ustedes Sí Pero Bueno De todas formas Eso Por cierto El Lunar Es buen cliente aún Pero Todos lo buscan Por el Anti-cheap ¿No? Ya no Ya no tiene Anti-cheap Así que Así que Olvídense de eso Y tampoco tiene Freeloop Le están quitando No sé Qué pasa Con el Lunar Bueno Creo que Está a punto de morir Debería seguir comentando Esto No sé Por qué Es aquí Pero bueno Voy a matarlo Wow Wow Increíble Voy a matarlo Wow Qué emocionante ¿Verdad? La pelea Aunque ya Ya había Dispoilers De lo que pasa Ahí debí Darme la vuelta Y Comerme una manzana Pero Fui muy lento Entonces Recibí muchos hits Y Pony Bueno De todas formas Es posible que Se siga haciéndolo Me acostumbre a Ya sabes Esto de Grabar No sé Qué estoy escribiendo Esto de grabar Con voz O Ya sabes Me acostumbro yo O Me acostumbro No lo sé Bueno Entonces En este punto Me salgo Juego una de Classic Que es Lo más El duelo Más fácil Que hay En iPixel ¿Sabes? Entonces Tampoco sé Qué escribir En el chat Entonces No sé Qué estoy haciendo Porque El grabador Me está tapando La pantalla No Ok No le crean Es mentira Ok Este tipo Era horrible Pero Parecía peor No sé Qué me pasó Está bien Estoy esperando A que muera Y Eso Todo es todo Por el video Espero Les haya gustado O lo que sea Si quieres Deja like O suscríbete O lo que sea Y si quieres No Si no quieres No Pues Da igual Lo que quieras Yo me despido Bye